Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show Y aprovechando la oportunidad Oye, ¿y a qué horas fue la última hora que lo viste? Este, como a las 4 de la tarde Pero me ha estado hablando y yo también le he estado hablando así como que ya para Para estar así como que agarrando más la broma ¿A qué horas fue la última llamada que se hicieron? Era como unos 15 minutos, 20 minutos ¿Y él te llamó o tú le llamaste? Yo primero le llamé y después me regresó otra vez otra llamada Ok, ¿y cómo quieres que hagamos el número de disparado? Que estás dando besitos con alguien Sí, porque de hecho ahorita es la oportunidad Porque hace cuenta que su mamá se salió Y yo estoy aquí solita en la casa Y entonces como le tocó trabajar en la noche Pues yo me quedé solita ¿Y con quién supuestamente estás haciendo cositas? Ay, pues este, con quién, mira Hay una persona con la que yo anduve hace tiempo Se llama Carlos, es policía Él no se sabe bien el nombre Siempre nada más así como que el policía y el policía Ajá Pero pues así como que, pues como que Está muy retirado hasta donde está él Pero pues sí, se podría hacer así como que Ya él lo sentía aquí Ok, entonces vamos a simularle que estamos en tu casa Ok, sí Pues las veces del policía va Sí, va, va Entonces estamos dando besitos y yo le voy a decir Ajá Pero tienes que estar acá súper heavy, ¿eh? Sí, 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 sí O sea, tú estás... A ver si sale Estás dando unos besos acá Tú me amó en... Y los dos así, ¿no? A ver, agarra tomando y hazle así Ay, qué difícil A ver, hazle, 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 hazle Ándale, así, así Ándale, así, perfecto Vámonos en caliente, Marco Número disparador en Panda Show Internacional National City, California Transmite el Panda Show por la 9.50 de AM Las bromas en el Panda Show Vamos, sí Sí, sí, sí Ponte de romanticona Sí, sí, sí Me dices, Carlos Ay, de repente dices, me encanta tu uniforme Ajá, va, va, va La respiración empieza a quitar Bueno Ay, mi amor Ay, te quiero ver Amor Ay, te extrañaba Sí, sí te extrañaba Ay, mi amor Te extraño muchísimo Adriana Ay, sí Ay, te amo Vente, te amas Cómo me hacías falta Ay, sí, así Tantas veces soñando contigo Ay, sí Espérame, güey Espérame, güey Ay, así, así Ay, tantas noches soñando contigo Ya, ya Ya, por favor, ya Ya, ya colgó No manches ¿Cuánto tiempo llevabas de matrimonio, Adriana? No manches, no Llevamos siete meses Llevaba siete meses El teléfono es mí Márcale por favor No, 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 espérate A ver, vamos a ver No, no, no Vamos a marcar A ver Él en teoría te tiene que marcar ¿De dónde estás? ¿Desde tu teléfono de tu casa o desde tu celular? Desde el teléfono de mi, eh, el mío ¿Está entrando la llamada? ¿Está entrando? Claro, claro ¿Le contestó? No, 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 no Espérate, no le contestes A ver, no le contestes Aguántate Voy a marcar a la casa Voy a marcar a la casa A ver, ¿dónde estás tú ahorita? ¿En el celular o en tu casa? Estoy en el celular Pero tengo el teléfono de la casa Ok, ¿y tu teléfono? ¿Tu casa o tu celular tiene el speaker, el manos libre, esas cosas? No, no tiene nada Oh, Dios Uy, ¿qué voy a hacer? A ver, pues vamos a volver a marcar ahorita Márcale, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Vamos a poner unos acuerdos, Adriana Y hicimos lo más difícil A ver, claro Y hicimos lo más difícil, ok Le vamos a marcar y tú, ¿qué le vas a decir? Mi amor, me llamaste ¿Qué onda? ¿Qué le vas a decir? Oye, está marcando Pues claro, que te está marcando, por supuesto ¿Está marcando la casa? ¿Le contesto? No, no A ver, le contesta si qué le vas a decir Este ¿Qué? 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 Uy, qué panda? ¿Dime qué? Está marcando la casa Está bien nerviosa esta, Adriana Ya no piensa, ya no piensa ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le contesto? No, no, no No, no le contestes No, espérate, no Te voy a morir No, no, aguántate, no Me está marcando, panda A ver, Adriana, ¿tienes hijos con Juan Antonio? No No tienes hijos No Ok, bueno Entonces ahorita vamos a marcar Y tú así, así como se encuentra como que te... Un poco agitaba, así Ajá Y como que te estás arreglando el pelo Ok Y así Ajá Así, más o menos así, mira Ajá Mi amor, ¿me estás llamando? Ajá Y tú le vas a decir Adriana, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué estoy en...? Y tú, no, no, no ¿De qué? ¿No? No Yo, yo ahorita estaba lavando la ropa Pero a lo mejor la televisión Ajá ¿Por qué? ¿Por qué? Y él obviamente te va a seguir insistiendo Y tú le dices Bueno, la verdad es que Sí está aquí Carlos conmigo Perdón Llegó, mira No me lo tomes a mal Pero no eres tú, soy yo Ni es él Y te pones toda nerviosa Y empiezas a llorar Y le dices Disculpa, ves que él llegó a visitarme Y yo estoy perdiendo la cabeza Ok, yo te insisto Vamos, vamos, vamos Estamos llamando, estamos llamando Estamos llamando, va Actuale bien Las bromas en el Panda Show Y yo como que te voy a dar besitos así El número tercer que usted marcó Está ocupado Ay, Dios Es que me está marcando, Panda ¿Qué hago? No, aguántate No contestes Aguántate Aguántate No te pongas nerviosa Uy, está marcando la casa Está marcando Y no hay nadie en la casa El número tercer que usted marcó Está ocupado Oh, Dios Es que está marcando la casa No manches Oye, ¿de menos terminaste, Adriana, o no? Yo estuve a punto, eh Pero... El número tercer que usted marcó Está ocupado Híjole Oye, ¿está marcando la casa o a dónde? A la casa Está marcando la casa ¿Y tienes el speaker o no? Es que no tiene nada Es que no tiene nada Me lleva, me he dicho, teléfono corriente No, espérate No contestes No contestes No contestes Aguántate No contestes No, está llame, llame el güey Sí, me está marcando El número tercer que usted marcó Está ocupado Es que mira, si contestas nosotros ya no vamos a escuchar Entonces va a perder la magia Sí, 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 yo sé, pero... Nosotros estamos... No vas a ayudar, eh Sí, 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 nosotros estamos insistiendo El número tercer Go No va a estar Tiene que entrar la llamada, tiene que entrar Él se tiene que cansar Se está marcando Oh, Dios ¡Wow! No manches El número tercer Go Está ocupado Tiene escama matrimonial, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, la sentí Sí, la sentí Pone la primera broma bonísima de la noche El número tercer Pues es menos más cortita, pero más contundente Porque ese tu viejo se ve que está desesperado No, Marquita, 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 el teléfono en la casa Y nosotros también estamos Marquita El número tercer Go Oye, ¿no tiene otro teléfono aparte de donde le marcamos? ¿No tiene de la chamba? No, no tiene, es que anda manejando ¿En qué trabaja tu viejo? El número tercer Go Pero estaba con alguien porque decía Marco Le llamaba alguien Sí, 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 es que está Pero es que no tengo el número de otro chavo con el que anda Ah, ¿está en la base o dónde? El número tercer Go Está ocupado ¿Te sigue llamando? ¿Te sigue llamando, Adriana? Sí, está marcando Oh, Dios Estamos ya atoradísimos Espérate, espérate, espérate Nosotros vamos y se está dando El número tercer Go Está ocupado Ay, Adriana, nos van a mandar a la frugada, Adriana A mí ya me mandaron Uy ¿Él escucha el panda show o no? No, no lo he escuchado Lista, ya va a entrar Lista Lista, vas, vas, vas Nerviosa ¿Me llamaste? Nerviosa Nerviosa Sí, sí, sí ¿Me marcaste, mi amor? Sí, sí Dice que estabas lavando Sí, sí, sí Contesta Ay, ay Contesta Ay Bueno Ay, ¿me marcaste? Oye, chica de tu reputésiva madre Ay, ¿qué pasó? ¿Qué andas cogiendo, pendeja? Te grabé, estúpida No, 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 no es cierto No, yo no Ay, no ¿Te grabé? No, claro que no ¿Cómo que? ¿Te grabé, estúpida? No, no es cierto No me hable, hija, sí No, no es cierto Lista, puta perra Lárgase de mi casa Oye, oye, no Mira Lárgase de mi casa, maldita puta Es una broma del panda show Ustedes en el radio Puele en el radio Escúchale, te haré Es una broma, te lo juro ¿Cómo se oye el panda show? ¿Cómo se oye el panda show? ¿Cómo se oye el panda show, viejo? A toda máquina, amiguitos No, a mí no me hagas la palabra Oye, perra, toca, toca, toca ¡Toca! ¡Dame, carra! ¿Dónde es ella? Uy, faltaba lo que me hizo Oye, habías comentado que era celoso No manches, súper celoso No manches, abril Pero te dijo guau guau como 20 veces Oye, me dolió más a mí lo que te dijo Que yo creo que te ¿Alguna vez te había dicho perra? No No manches Súper celosísimo porque lo dije Híjole, a ver, voy a marcar Entro yo, entro yo, entro yo, entro yo Yo, yo, ok, yo, yo, yo Oh, Dios Hijo, hasta la boca se me secó Bueno Bueno, Juan Antonio, hable el panda No, 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 no Espérate, 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 espérate No te enojes, espérate, Juan Antonio No, no, a mí con esas putas mamadas No, no, a mí con esas putas mamadas me oye Es porque te amo, mi amor No, no, a mí nada más esas putas mamadas Yo cuando te hizo la broma, espérate Escúchala, porque te hizo la broma Aguántate, no te enojes Nel, ya estuvo, Nel, ya Voy a favorora Ya terminé, ya terminé Ya terminé Ya terminé la broma Ya fue, ya Nel Es para que veas que No, 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 no глиja, pues sabes que eso vino neta Tú bien sabes que eso vino mentona ¿Ves? Dale, ya estuvo, ya me voy, ya estuvo. ¿Qué estoy hablando? Es una broma, en serio, es para que... ¡Ah, no me acordó! ¡Sala, quitó, Loki! No, pero la vas a tener que... ¡Te muero, te muero! ¡Hijo de calima! No, antes me vas a tener que mandar a la grabación o algo para que lo compruebe, que sí es cierto. No está enojado, está... Oye, ¿él dónde está exactamente? ¿En qué parte está? Oye, es que no, me dijo que le iban a mandar a... ¡Ay, no sé a dónde! No creo que lo hayan mandado donde te está mandando a ti. No, yo llegué primero. Ok, bueno, vamos a hacer una cosa. Déjenme hacer una pausa comercial. No, basta. Esperemos que en estos cuatro minutos, espérame, se le baje un poquito el coraje y regresamos para hablarle otra vez, ¿ok? Mientras tomemos aire, señores, ¡wow! ¿Ustedes creen que realmente se le pasa a Juan Antonio? Realmente esto está chubidubi. No tardo, 29 después de la hora. Bueno, regreso con esa Adriana. Adriana, Adriana, Adriana. Ay, pala. Oye, estamos platicando... Espérame, espérate, espérate. Estamos platicando ahorita toda la gente de la producción. Ajá. Y nos quedamos sorprendidos porque... Oye, ¿qué forma de hablarte? Ay, es que está súper celoso, es súper celoso. Y me está marca y marca ahorita y ya márcale, panda poca. Oye, es que yo puedo entender que seas celoso. ¿Por qué le hiciste la broma? Pues porque habíamos tenido problemas porque... Mira, él andaba ahí con una ex pareja que ya estuvo. Pues ahí le seguía. ¡Oh, ya me está marcando! Le voy a contestar, panda vino. A ver, a ver, contéstale, a ver, contéstale, a ver, contéstale. A ver, contéstale. A ver, no. Bueno. Amor, es una broma. Escucha el radio. Escucha el radio, bebé. Es porque te amo, ya te dije. No, mi amor, es una broma. Es una broma. Estás en el radio. Estás en... Sí, estás en el radio. Es que estoy diciéndole que se hable para que veas que es una broma. Es 104... ¿Cuándo es 104.1? 104.1, bebé. 104.1. 104.1. Son las bromas del panda. Por eso te marcaron ese ratito con la llamada desconocida. Dime que le voy a llamar. Dime que cuelgas, que te va a llamar el panda. ¡Ah! ¡No! ¡Ay, amor, es una broma! No quiere, está bien chila. ¡Mi amor, es una broma! ¡Mi amor, es una broma! ¡Ya me colgó, panda! ¡No manches! ¿Qué voy a hacer? Y eso que no terminé, mija, ¿eh? ¡No manches! ¡Ya me voy a dejar de... ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Que no, que con ella... ¿Ya sabes qué? ¿Ya sabes qué? ¿Y que no juegue? ¿Y que siguió diciendo groserías? Bueno, a mí ya no, pero que con esas... ¿Ya sabes qué? ¿Ya no juegue? Oye, ¿y si te van a la fregada y te piden divorcio? ¡Ay! ¡No inventes! ¡No! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si de veras me quebró... Ya me amolé... ¡No, no, no, no! Sin marido me quedó... Ok, bueno... ¡No, márcale! Ok, bueno, ahí voy yo, ¿eh? Sí, mano, márcale... ¿Yo? ¿Entras? ¿Entro yo o tú? ¡No, tú, tú, tú! Ok, ahí te voy... Oye, espero que no me siga diciendo malas palabras... Tenemos el delay cargadito, ¿verdad, señores? ¡Oh! Ok, ¿qué estoy llamando? Voy... ¡Ay, sí, marca, marca, marca! ¡Ups! ¿Querrá contestar? Bueno... Juan Antonio... Dime... No te enojes... Es que, mi hermano, ¿cómo no quieres que me enoje, carnal, pusiando chambián? Yo lo sé, yo lo sé, Juan Antonio, pero mira... Adriana primero nos marcó a la radio para hacerte esta broma. Segundo, ¿sabía por qué hacerlo? Porque, según nos platicaba, eres un poquito, un poquito celoso. ¿O no? ¿O no? Juan Antonio... Es que no te escucho, Juan Antonio. Algo... Algo le hiciste a tu ching... Es que quiero que ya le prenda el radio. ¡Márcale! ¡Márcale! Por favor, de menos, no, por favor, ya, ¿no? Por favor, te lo ruego, por favor. ¿Hacieres de mandora con tu novio? ¿Perdón, con tu esposo? No, márcale, por favor. Muévete, muévete, no termines, no termines, muévete. ¡Márcale! Ya le estoy marcando, estoy marcando. De menos, por favor, ¿no, Adriana? Por favor, márcale, te lo ruego. Ahí voy, le estoy marcando, espérate, ya, aguántate. ¿Ya? ¿Ya brito? Ya, 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 ya está bien. ¿Ya brito? Ya está la llamada. Te tienes que mandar esa broma, pandita. Espérame, que me estoy concentrando. Estoy. ¡Aún! ¡Aún! ¡Contéstanos, Juan Antonio! Estoy dudando, ya no sé... Juan Antonio, ¿por qué nos cuelgas, toca yo? No... Mire, ya no, ya no quiero irte a hablar, yo sé que fue una broma, pero no... O sea, yo nunca he hecho esas tonterías, ella sabe que no me gustan. Pero es porque lo amo. Bueno, que ella te explique el por qué te hizo la broma. No, 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 o sea, tenemos problemas también de eso, ¿no? No, pero precisamente, es para que vea que lo amo. Juan Antonio. Juan Antonio. No, pues ya bailo. No, panda, no puedes ver. Mi amor, perdóname, por favor, te amo. Yo sé que estás escuchando el radio, es una broma, en serio, te amo. Ay, Adriana. Te lo hice por eso. Oye, pues mañana te llamamos para hacer la revisión, ¿no? Porque aquí le llega tu marido, aquí le llega tu marido. No, pues llega hasta mañana, hasta mañana. ¿Mañana? Sí. Márcale, panda. Oye, pero ¿para qué le marcamos? Si ya nos mandó la fregada, no quiere saber nada. No, no puede ser. Bueno, si quieres le marcamos, pero pues vas tú, porque a mí ya me dice que, pues que entiende, pero que está muy enchilado. Ay, amor, te amo. Yo también te amo. Ah, no, no es para mí, ¿verdad? Me quedé en el papel del otro. Es que de verdad sí me salió bien chida, la verdad. Sí, 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 pero no puede ser. Actuamos re bien. Vas tú, vas tú, vas tú. Sí, 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 sí. Bueno. Mi amor, perdóname, es una broma. Ya viste que es una broma. Ya, ya estuvo, ya. Ay, amor. Mi amor, te estoy hablando bien. Por eso, mira. No quiero hablar ahorita. Vas. Te amo. En serio, te amo, hijo. Ya no quiero hablar. Te amo, en serio, te amo. Ya, 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 ya. ¿Sale? Vale. Juan Antonio, socio, no te enojes, no te enojes, fue una bromita. No, sí, pero estoy trabajando acá afuera, así, para que me saquen el tonterío. Pues yo también estoy chambeando. Oye, ¿y qué sentiste cuando supuestamente tu vieja estaba acá con alguien más? Ya está, ya está, ya está. Oye, pero le dijiste en el gacho, le dijiste... Ay, man, por eso me digo, o sea, pues tienes tres a uno y luego, pues acá chambeando y... Y aparte, aparte en tu casa y en tu campo. Dile. Hasta la pinche diabólica me va a dar. Oye, tu almohada está un poco dura, a ver si la cambias. ¡Cállate, pandas! ¿En vez de que me ayude? Bueno, permítame. Me puse tus pantuflas. ¿Panditas? ¿Qué onda, hermano? Oye, carnalito, mira, yo soy un compañero. Dile, la verdad, estuvo chida la broma. Aprovechando, yo siempre he marcado tu programa y no he podido. Ya ves, estuvo buena. ¿Está bien lo está reconociendo? Sí, la verdad, estuvo chingona, estuvo chingona. Me estoy cagando de la risa. Pero un parito, mira, se le cuenta que... Pues igual yo le quiero hacer un detalle a mi novia. No sé si puedo aprovechar la llamada y hacértela. Ah, ¿a ver? Si nos ayudas a incontentar... Oye, si nos ayudas a incontentar al marido de Adriana, va. Va, va, va. Y ahorita yo lo encuentro, pero va, tígame paro. ¿Y tú a quién quieres hablarle? Mira, a mi chica, pero hace cuenta que, pues, quiero decirle, pues, igual, así que la quiero un chingo. Entonces, yo he intentado marcar otro programa, pero nunca corro con suerte. Y ahorita, pues, yo creo que es una buena oportunidad, ¿no? ¿Y qué broma quieres hacerle a tu chica? No, pues, no es ninguna broma. Solamente, pues, quiero decirle que la quiero un chingo. Ah, ¿quieres una arrastradita? Claro que sí. Oye, ¿y por qué no aprovechamos a Adriana y le dices que andas con ella? Ah, no seas malchazo. Me voy a tener que me cuelgue de los niños. ¿Y después de mi pandita o qué? A ver, danos el teléfono de tu chava. Es 55. ¿ 55? ¿Cómo dijo que se llamaba su chava Adriana? Su chava, no sé. Adriana. No, no, la chava del compadre. Ni dijo el nombre. ¿Y él cómo se llama? No, la verdad ni sé. ¿No lo conoces? No, lo he visto de vista, pues, es compañero de mi esposo, pero no. Ah, pero no lo conoces, así bien. No, no, no. No son cuates, ni mucho menos. No, 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 no. Para nada. Ah, sí. ¿Cómo crees que se llama? ¿Se llama Antonia tu novia, compadre? Sí, Antonia, mi hermano. Ya, pues, ¿y tú cómo te llamas? Ahí está, todos ellos, puros pecayos. Adriana, ¿y tú nada más crees que le llamemos ahí para que le digas cosas bonitas? Sí, mi hermano, es que si le hago ya una broma, definitivamente ya sí me manda a la chingada, a la chingada, ¿eh? Oye, pues, no creo que se ponga peor que Juan Antonio, ¿eh? No manches. Yo creo que sí, carnal, sí. Todo lo que le dijo a su vieja, ¿eh? No, pero imagínate, ¿para qué? Pues, es que imagínate uno chambeando, rompiendo el lombo y que te salgan con eso, pues, y está cabrón. Pero estuvo cheda la broma, estuvo chingada. No, te le estoy marcando a tu novia para que le digas lo que me quieres, lo que quieres decirle. Pero tú nos vas a ayudar con Adriana, ¿eh? Bueno. Hola. Buenas noches, ¿tú eres Antonia? ¿De parte de quién, perdón? De parte del Panda Zambrano, del Panda Show. ¿De quién? De... del Panda. ¿Tú eres Antonia? Sí. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás ocupadita? Más o menos, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que tengo a tu novio en la línea que se llama Adriana, ¿no? Sí. Ah, y él quiere hablar contigo, ¿te lo puedo pasar? No. A ver, ahí te va. Adelante, compadre. Échale de tu ronco pecho. Bueno. Bueno. Hola, mi amor, pues solamente te hago esto para decirte que te amo muchísimo, que eres lo mejor que tengo en la vida y que en verdad sigo con esos planes de querer hacer vida contigo. Ya no quiero seguir peleando y pues es una nueva forma de demostrarte cuánto te amo. Y desde cuándo quería hacerte esta sorpresa, mira, ahora sí pude. Oye, ¿tienes un radio en la mano, Antonia? Ah, no es fuera. Digo, para que le aprendas al 104.1 y obviamente lo escuches, digo, pues para que realmente valga la pena si no está cañón, ¿no? Ay, es que no tengo un radio. Ah, no me digas. Ajá. ¿En serio? Sí. ¿Me lo juras? Es que tengo clama, tengo extensión. ¿Tienes pero qué? No tengo extensión. ¿Y cómo le vas a hacer para escuchar la rola que te va a dedicar? A ver, es para hacer. A ver, va, aquí te esperamos. Oye, pandita, ¿qué rolita le dedicamos tan chida? Pues no sé, pues, ¿la eliges tú o la elegimos nosotros? No, la eliges tú, algo chido. Oye, algo así que describa la relación, le describa, ahí, algo bonito, algo todo. Sí, algo así bonito. Ok, perfecto. Ahorita la ponemos. Le pones a todo volumen a tu radio, ¿eh? ¿Qué es la FM? 104.1 FM, la estación que se oye. A toda máquina, ¡yepa, yepa, yepa! ¿A mí ya le pusiste tu radio? No, espérame. A ver, tantito, 104.1 FM, ¿eh? En FM. A ver, ¿vas a escuchar un poquito retrasada la señal? A ver, ¿ya le pusiste o no le has puesto, Antonia? Ya. Ok, perfecto. Pues hermano, dile lo que quieras a tu noviecita, así que adelante. ¿Cómo, por favor? Pues, este, decirte que te amo mucho, mi vida, de que en verdad eres lo mejor que he tenido y que, pues, estoy muy feliz a tu lado, me la paso súper bien. Y que, pues, si siguen esos planes de, pues, de formalizar nuestro bien, yo sé que perdimos una oportunidad, pero, pues, quiero volver a recuperarla y, pues, te amo, mi amor, te amo. De igual forma, te amo mucho. Oye, y a veces las palabras, Antonia, no tienen la misma contundencia del mensaje de la música o de alguna rolita, así que, bueno, pues, disfruta esto. Te mando un abrazo, compadre. Gracias, muchas gracias, pandita, y, pues, gracias por esta oportunidad. Algo contrario. Así que esta canción es para ti, Antonia, de parte de tus chiquistriquis. Escúchela y trépale volumen. Oye, marrana parada, disfrazada de muñeca. Controla tu lengua larga, usa tu cabeza hueca. Dime por dónde naciste, que te hace ser diferente. ¿Con qué te hicieron que piensas que el mundo no te merece? Te sientes toda una dama, y ese pensar se respeta. Pero lo que no me cuadra, son tus aires de princesa, y hablando claro como hablo, Tú me pareces, la neta, una marrana parada, disfrazada de muñeca. Oye, tamal oaxaqueño, garrapata con oreja. No se le debe respeto, a quien tan poco respeta. Tú no te quieres ni sola, por eso no amas a nadie. Vas por el barrio hecha bolas, contaminando la calle. Te sientes toda una dama, y ese pensar se respeta. Pero lo que no me cuadra, son tus aires de princesa, y hablando claro como hablo, Tú me pareces, la neta, una marrana parada, disfrazada de muñeca. Oye, ¿qué rola pusiste, pelos? No manches, se lo van a matar al demonio por tu culpa. ¡Chale! Días, mira, entonces era manches. ¿Qué voy a hacer? Y eso que no terminé, mija, ¿eh? No manches, ya me voy a hacer. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Que no, que con ella, ya sabes qué, ya sabes qué, y que no juegue. ¿Y te siguió diciendo groserías? Bueno, a mí ya no, pero que con esas, ya sabes qué, ya no juegue. Oye, ¿y si te van a la fregada y te piden divorcio? ¡Ay! No inventes, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si de veras me quebró, ya me amolé, sin marido me quedó. Ok, bueno, ahí voy yo, ¿eh? Sí, falta marcarle. ¿Yo, entras, entro yo o tú? Yo, tú, tú, tú. Ok, ahí te voy. Uy, espero que no me siga diciendo malas palabras. Tenemos el directo cargadito, ¿verdad, señores? Ok, ¿qué estoy llamando? Voy. Ay, sí, marca, marca, marca. Ups. ¿Querrá contestar? Bueno. Juan Antonio. Dime. No te enojes. Es que, mi hermano, ¿cómo no quieres que me enoje, carnal, pusiendo chambear? Yo lo sé, yo lo sé, Juan Antonio, pero mira, Adriana primero nos marcó a la radio para hacerte esta broma. Segundo, sabía por qué hacerlo, porque según nos platicaba, eres un poquito, un poquito celoso. ¿O no? ¿O no? Juan Antonio. Es que no te escucho, Juan Antonio. Juan Antonio. Algo, algo le hiciste a tu chingos, ¿no? Es que creo que ya le prendió el radio. Márcale, márcale. Por favor, de menos, no, por favor, ya, ¿no? Por favor, te lo ruego, por favor. ¿Así eres de mandora con tu novio? ¿Perdón, con tu esposo? No, márcale, por favor. Muévete, muévete, no termines, no termines, muévete. Márcale. Ya le estoy marcando, le estoy marcando. De menos, por favor, ¿no, Adriana? Por favor, márcale, te lo ruego. Ahí voy, le estoy marcando, espérate, ya, aguántate. ¿Ya? ¿Ya brito? Ya, ya, ya. ¿Ya brito? Ya está la llamada. Te tienes que mandar esa broma, pandita. Espérame, que me estoy concentrando. Sí, estoy. Aún. Ánimo, ánimo, ánimo. Contéstanos, Juan Antonio. Estoy dudando, ya no sé. Juan Antonio, ¿por qué nos cuelgas, toca yo? Mire, ya no, ya no quiero irte a hablar, yo sé que fue una broma, pero no, o sea, yo nunca he hecho esas tonterías, ella sabe que no me gustan. Pero es porque lo amo. Bueno, que ya te explique el por qué te hizo una broma. No, no, o sea, tenemos problemas también de eso, ¿no? No, pero precisamente, es para que vea que lo amo. Juan Antonio, Juan Antonio, no, pues ya bailo. No, panda, no puedes ver. Mi amor, perdóname, por favor, te amo, yo sé que estás escuchando el radio. Nadie es una broma, en serio, te amo. Ay, ya viene. Se lo hice por eso. Oye, pues mañana te llamamos para hacer la revisión, ¿no? Porque aquí hora llega tu marido, aquí hora llega tu marido. No, pues llega hasta mañana, hasta mañana. ¿Mañana? Hasta mañana. Sí. Márcale, panda. Oye, pero ¿para qué le marcamos? Si ya nos mandó la fregada, no quiere saber nada. No, no puede ser. Bueno, si quieres le marcamos, pero pues vas tú, porque a mí ya me dice que, pues que entiende, pero que está muy enchilado. Ay, amor, te amo. Yo también te amo. Ah, no, no es para mí, ¿verdad? Me quedé en el papel del otro. Es que de verdad sí nos salió bien chida, la verdad. Sí, 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 pero la verdad. Ay, no puede ser. Actuamos, Rami. Actuamos, Rami. Vas tú, vas tú, vas tú. Sí, 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 sí. Bueno. Mi amor, perdóname, es una broma. Ya viste que es una broma. Ya, ya estuvo, ya. Ay, amor. Mi amor, te estoy hablando bien. Por eso, mira. No quiero hablar ahorita. ¿Vas? Te amo. En serio, te amo. Te amo, en serio, te amo. No, ya, ya era. ¿Sale? No. Bueno, Antonio, socio. ¿Dónde? Arcando, por supuesto. ¿Está marcando la casa? ¿Le contesto? No, no. A ver, le contestas y qué le vas a decir. Este. ¿Qué, qué, qué, qué? Ven, panda, dime qué. ¿Está marcando la casa? Está bien nerviosa esta, Adriana. Ya no piensa, ya no piensa. ¿Qué hago, qué hago? ¿Le contesto? No, no, no. No, no le contestes. No, espérate, no. Te voy a morir. No, no, aguántate, no. Me está marcando, panda. A ver, Adriana, ¿tienes hijos con Juan Antonio? No. No tienes hijos. No. Ok, bueno. Entonces, ahorita vamos a marcar y tú así. Ajá. Así como se encuentra como que te... Un poco agitaba, así. Ajá. Y como que te estás arreglando el pelo. Ok. Y así. Ajá. Así, más o menos así, mira. Ajá. Mi amor, ¿me estás llamando? Ajá. Y tú vas a decir, Adriana, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Estoy en... Y tú, no, no, no. ¿De qué? No. No, yo, yo ahorita estaba lavando la ropa, pero... A lo mejor la televisión. Ajá. Ajá. Y él obviamente te va a seguir insistiendo y tú le dices, bueno, la verdad es que... Sí, está aquí Carlos conmigo. Perdón. Llegó, mira. Ajá. 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 No eres tú, soy yo, ni es él, y te pones toda nerviosa y empiezas a llorar y le dices, disculpa, ves que él llegó a visitarme y yo estoy perdiendo la cabeza. Ajá. Ok, yo te he insistido. Ajá. Estamos llamando, estamos llamando, estamos llamando, va. Actuale bien. Las bromas en el Panda Show. Y yo como que te voy a dar besitos así. El número del cel que usted marcó está ocupado. Ay, Dios. Es que me está marcando, panda, ¿qué hago? No, aguántate, no contestes, aguántate. Aguántate, no te pongas nerviosa. Ay, está marcando la casa, está marcando. El número del cel que usted marcó está ocupado. Oh, Dios. Es que está marcando la casa. No manches. Oye, ¿de menos terminaste, Adriana, o no? Yo estuve a punto, eh, pero... Ajá. El número del cel que usted marcó. Pasa. Híjole. Oye, ¿está marcando la casa o a dónde? A la casa, está marcando aquí la casa. ¿Y tienes el speaker o no? Es que no tiene nada. Me lleva, mentido, teléfono corriente. No, espérate, no contestes, no contestes. No contestes, aguántate, no contestes. Está llame, llame el güey. Sí, me está marcando. El número del cel que usted marcó está ocupado. Es que mira, si contestas nosotros ya no vamos a escuchar, entonces va a perder la magia. Sí, 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 yo sé, pero... Nosotros estamos... No vas a ayudar, ¿eh? Sí, 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 nosotros estamos insistiendo. El número del cel que usted marcó está ocupado. No va a ayudar. Tiene que entrar la llamada, tiene que entrar, él se tiene que cansar. Se está marcando. ¡Oh, Dios! ¡Wow! No manches. El número del cel que usted está ocupado. Tienes cama matrimonial, ¿verdad? Sí. Sí, la sentí. Sí, la sentí. Pone la primera broma bonísima de la noche. El número del cel que usted está ocupado. Pues es menos más cortita, pero más contundente, porque ese tu viejo se ve que está desesperado. No, Martín, sí, está Marquín, Marquín, el teléfono ahí en la casa. Y nosotros también estamos Marquín. El número del... Oye, ¿no tiene otro teléfono aparte de donde le marcamos? ¿No tiene de la chamba? No, no tiene, es que anda manejando. ¿En qué trabaja tu viejo? En una... El número del... Marco. Pero estaba con alguien porque decía Marco, le llamaba alguien. Sí, 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 es que está, pero es que no tengo el número del otro chavo con el que anda. Ah, ¿está en la base o dónde? No, el número del... Oye, está ocupado. ¿Te sigue llamando? ¿Te sigue llamando, Adriana? Sí, me está marcando. Oh, Dios, estamos ya atoradísimos. Espérate, 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 nosotros vamos insistiendo. El número del cel... Oye, Adriana, nos van a mandar a la fregada, Adriana. A mí ya me mandaron. Uy. ¿Él escucha el panda show o no? No, no lo escuchaba. Lista, ya va a entrar. Lista, lista, vas, vas, vas. Nerviosa, así. ¿Me llamaste? Nerviosa, nerviosa, nerviosa. Sí, sí, sí. ¿Me marcaste, mi amor? Sí, sí. Dice que estabas lavando. Sí, sí, sí. Contesta. Ay, ay. Me contesta. Ay. Bueno. Ay, ¿me marcaste? Oye, es hija de tu reputísima madre. Ay, ¿qué pasó? Si andas cogiendo... No te enojes, no te enojes, fue una bromita. No, sí, pero estoy trabajando acá afuera, así, para que me saque con el tonterío. Pues yo también estoy chambeando. Oye, ¿y qué sentiste cuando supuestamente tu vieja estaba acá con alguien más? Ya cállate, panda. Siente culero. Sí, sí, me gacho. Ya cállate, panda. Oye, pero le dijiste el engacho, le dijiste... Ay, man, por eso me digo, o sea, pues tienes tres a uno y luego pues acá chambeando y... Y aparte, aparte en tu casa y en tu cama. Dile. Hasta la pinche diabólica me va a dar. Oye, tu almohada está un poco dura, ¿eh? A ver si la cambias. Cállate, panda. En vez de que me ayudes. Pero, permítame. Me puse tus pantuflas. ¿Qué onda, hermano? Oye, carnalito, mira, yo soy un compañero. Dile, la verdad, estuvo chida en la broma. Aprovechando, yo siempre he marcado tu programa y no he podido. Ya ves, estuvo buena. Está bien, está reconociendo. Sí, la verdad, estuvo chingona, estuvo chingona. Me estoy cagando de la risa. Pero un parito, mira, se dé cuenta que... Pues igual yo le quiero hacer un detalle a mi novia. No sé si puede aprovechar la llamada y hacértela de una vez. Si nos ayudas a incontentar... Oye, si nos ayudas a incontentar al marido de Adriana, va. Va, va, yo te ayudo incontento, pero va, tírame, paro. ¿Y tú a quién quieres hablarle? Mira, a mi chica, pero hace cuenta que, pues, quiero decirle, pues, igual, así que la quiero un chingo. Entonces, yo he intentado marcar otro programa, pero nunca corro con suerte y ahorita, pues, yo creo que es una buena oportunidad, ¿no? ¿Y qué broma quieres hacerle a tu chica? No, pues, no es ninguna broma. Solamente, pues, quiero decirle que la quiero un chingo. Ah, ¿quieres una arrastradita? Claro que sí. Oye, ¿y por qué no aprovechamos a Adriana y le dices que andas con ella? Ah, no me hagas nada, me voy a tener que me cuelgue de los nombres. ¿Y después de mi pandita o qué? A ver, danos el teléfono de tu chava. Es cincuenta y cinco. ¿Cincuenta y cinco? ¿Cómo dijo que se llamaba su chava Adriana? Su chava, no sé, Adriana. No, no, la chava del compadre. Me dijo el nombre. ¿Y él cómo se llama? No, la verdad, ni sé. ¿No lo conoces? No, lo he visto, de vista, pues, es compañero de mi esposo. Pero no Ah, pero no lo conoces así bien No son cuates, ni mucho menos Para nada ¿Cómo crees que se llama? ¿Se llama Antonia tu novia, compadre? Sí, Antonia, mi hermano ¿Y tú cómo te llamas? Adriana, ¿entonces nada más crees que le llamemos ahí Para que le digas cosas bonitas? Sí, mi hermano, es que si le hago ya una broma Definitivamente ya sí me manda a la chingada A la chingada Oye, pues no creo que se ponga peor que Juan Antonio Yo creo que sí, carnal, sí Todo lo que le dijo a su vieja No, pero imagínate para qué Es que imagínate uno chambeando, rompiendo el lujo Y que te salgan con eso, pues si está cabrón Pero estuvo chida la broma No, te le estoy marcando a tu novia Para que le digas lo que quieres hacer Pero tú nos vas a ayudar con Adriana Hola Buenas noches, ¿tú eres Antonia? ¿Te importa de quién, perdón? De parte del Panda Zambrano, del Panda Show ¿De quién? De... del Panda ¿Tú eres Antonia? Sí Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Estás ocupadita? Más o menos, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que tengo a tu novio en la línea que se llama Adriana, ¿no? Sí Ah, y él quiere hablar contigo, ¿te lo puedo pasar? Ajá A ver, ahí te va Adelante compadre Échale de tu ronco pecho Bueno Bueno Hola mi amor, pues solamente te hago este callo para decirte que te amo muchísimo Que eres lo mejor que tengo en la vida y que en verdad sigo con esos planes de querer hacer vida contigo Este... ya no quiero seguir peleando y pues es una nueva forma de demostrarte cuánto te amo Y desde cuándo quería hacerte esta sorpresa, mira, ahora sí pude Oye, ¿tienes un radio en la mano, Antonia? Ah, espera Digo, para que le prendas al 104.1 y obviamente lo escuches, digo, pues para que realmente valga la pena si no está cañón, ¿no? Ay, es que no tengo un radio Ah, no me digas Ajá ¿En serio? Sí ¿Me lo juras? Es que tengo que no tengo extensión ¿Tienes pero qué? No tengo extensión ¿Y cómo le vas a hacer para escuchar la rula que te va a dedicar? A ver, espera, espera A ver, va, aquí te esperamos Oye, pandito, ¿qué rolita le dedicamos tan chida? Pues no sé, pues, ¿le eliges tú o la elegimos nosotros? No, la eliges tú, algo chido Oye, algo así que describa la relación, le describa, ahí, algo bonito, algo todo Sí, algo así bonito Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show Este, la, la broma es esa, el número, de la llamada esa que no sé ¿El número disparado? Esa ¿Y para quién es? Es para mi esposo Lo que pasa es que es bien celoso Y a cada ratito como que me está ahí secando con el teléfono y todo Oye, ¿y cómo se llama tu marido? Juan Antonio ¿Y dónde está ahorita Juan Antonio? Oye, ya se fue a trabajar, por eso estoy aprovechando la oportunidad Oye, ¿y a qué horas fue la última hora que lo viste? Este, como a las cuatro de la tarde, pero me ha estado hablando y yo también le estaba hablando así como que ya para, para estar así como que agarrando más la broma Ok, ¿a qué horas fue la última llamada que se hicieron? Tendrá como unos quince minutos, veinte minutos ¿Y él te llamó o tú le llamaste? Y yo primero le llamé y después me regresó otra vez otra llamada Ok, ¿y cómo quieres que hagamos el número disparado que estás dando besitos con alguien? Sí, porque de hecho ahorita es la oportunidad porque ya se cuenta que su mamá se, este, salió Y yo estoy aquí solita en la casa Y entonces como le tocó trabajar en la noche, pues yo me quedé solita ¿Y con quién supuestamente estás haciendo cositas? Ay, pues este, con quién, mira Hay una persona con la que yo anduve hace tiempo Se llama Carlos, es policía Ajá Él no se sabe bien el nombre, siempre nada más así como que el policía y el policía Ajá Pero pues así como que, pues como que está muy retirado hasta donde está él Pero pues sí, se podría hacer así como que ya él lo sentía aquí Ok, y va, entonces vamos a simularle que estamos en tu casa Ok, sí, pues las ves del policía, va Sí, va, va, entonces estamos dando besitos y yo le voy a decir Ajá Ay, tengo que agradecí todo en tu cama Pero tienes que estar acá súper heavy, ¿eh? Sí, 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 sí O sea, tú estás... A ver si sale Estás dando los besos acá, tú me amó Y los dos así, a ver, agarra tu mano y hazle así Ay, qué difícil A ver, a ver, dale besitos a la mano, a ver Hazle, 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 hazle Ándale, así, así Y empiezas, ándale, así perfecto, vámonos en caliente, Marco Número disparador en Panda Show Internacional National City, California Transmite el Panda Show por la 9.50 de AM Las bromas en el Panda Show Vamos, sí Sí, sí, sí Ponte de romanticona Sí, sí, sí Me dices, Carlos, y de repente dices, me encanta tu uniforme Ajá, va, va, va La respiración, empieza a agitar Bueno Ay, mi amor Ay, te quiero ver, amor Ay, te extrañaba Sí, sí te extrañaba Ay, mi amor Te extraño muchísimo, muchísimo Adriana Ay, te amo Cómo hacía espalda Sí, así Tantas veces soñando contigo Espérame, güey Espérame, güey Así, así Ay, tantas noches soñando contigo Ya, 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 por favor, ya Ya, ya, ya colgó No manches, ¿cuánto tiempo llevabas de matrimonio, Adriana? No manches, no Llevamos siete meses hace Llevamos siete meses El teléfono sí Márcale por favor No, 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 espérate, a ver, vamos a ver No, no, no vamos a marcar, a ver El interior te tiene que marcar ¿De dónde estamos? ¿Desde tu teléfono de tu casa o desde tu celular? Desde el teléfono de mi, eh, el mío ¿Está entrándole llamadas? Claro, claro ¿Te contestó? No, 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 espérate No le contestes, a ver, no le contestes Aguántate Voy a marcar a la casa Voy a marcar a la casa A ver, ¿dónde estás tú ahorita? ¿En el celular o en tu casa? Estoy en el celular, pero tengo el teléfono de la casa Ok, ¿y tu teléfono, tu casa o tu celular tiene el speaker, hermanos libres, o esas cosas? No, no tiene nada Oh, Dios Oh, ¿qué voy a hacer? A ver, pues vamos a volver a marcar ahorita No, espérate, espérate, espérate Pero es que vamos a ponernos a acuerdo, Adriana Y hicimos lo más difícil A ver, claro Y hicimos lo más difícil, ok Le vamos a marcar y tú, ¿qué le vas a decir? Mi amor, me llamaste, ¿qué onda? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué? Oye, está marcando Pues claro, que te está mal No, pendeja, te grabé, estúpida No, 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 no es cierto No, yo no Ay, no ¿Te grabé? No, claro que no ¿Cómo que? Te grabé, estúpida No, no es cierto No, no, no es así No, no es cierto ¡Dinche puta perra, lárgase de mi casa! Oye, oye, no, mira Lárgase de mi casa, maldita puta ¿Quiere decir algo? Es una broma del panda show Ustedes en el radio Puebla en el radio Escúchale, te haré Es una broma, te lo juro ¿Cómo se oye el panda show? ¿Cómo se oye el panda show? ¿Cómo se oye el panda show? A toda máquina, miguito No, no, no es cierto Ay, tengo una broma De aquí no se hacen Oye, Fer, te toca, toca, toca No me cargas No me creas Uy, salgo lo que me dicen Oye, ¿habías comentado que era celoso? No manches, súper celoso No manches Pero te dijo guau guau como 20 veces Oye, me dolió más a mí lo que te dijo que yo creo que te ¿Alguna vez te había dicho perra? No No manches Súper celosísimo, porque lo dije Híjole, a ver, voy a marcar Entro yo, entro yo, entro yo, entro yo Yo, 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 yo Oh Dios Hijo, hasta la boca se me secó Bueno Bueno, Juan Antonio, habla el panda No, 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 no Espérate, 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 espérate No te enojes, espérate, Juan Antonio No, no, a mí con esas putas mamadas no, oye Es porque te amo, mi amor No, no, a mí nada más de esas putas mamadas Andrea te hizo la broma, espérate, escúchala ¿Por qué te hizo la broma? Aguántate, no te enojes Eso es lo que le digo hasta acá a Nel, ya estuvo, Nel, ya No, ya, olvídalo Ya terminé, ya terminé Ya terminé la broma, ya fue, ya Pero, ya, es para que veas que es broma No, 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 no No, a mí sabes que eso vino, neta Tú bien sabes que eso vino, mentona ¿Sabes? Ya estuvo, ya me voy, ya estuvo ¿Qué estoy hablando? Es una broma, en serio Es para que... ¡Ay, carajo me acordó! ¡Sola, quitó, loqui! No, pues la vas a tener que... ¡Te muero, te muero! ¡Hijo de calima! No, antes me vas a tener que mandar a la grabación o algo para que lo compruebe que sí es cierto No está enojado, está... Oye, ¿él dónde está exactamente? ¿En qué parte está? Oye, es que no, yo te digo que le iban a mandar a... ¡Ay, no sé a dónde! No creo que lo hayan mandado donde te está mandando a ti No, yo llegué primero Ok, bueno, vamos a hacer una cosa Déjame hacer una pausa comercial No, basta Esperemos que en estos cuatro minutos, espérame, se le baje un poquito el coraje y regresamos para hablarle otra vez, ¿ok? Mientras tomemos aire, señores ¡Wow! ¿Ustedes creen que realmente se le pasa a Juan Antonio? Realmente esto está chubidubi No tardo, veintinueve después de la hora Bueno, regreso con esa Adriana, 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 Adriana Ay, hola Oye, estamos platicando... Espérame, espérate, estamos platicando ahorita toda la gente de la producción Ajá Y nos quedamos sorprendidos porque... Oye, ¿qué forma de hablar, tío? ¡No! Y esto es súper celoso, es súper celoso Y me está marcando y marcando ahorita ¡Ya márcale, panda poca! Oye, es que yo puedo entender que sea celoso ¿Por qué le hiciste la broma? Pues porque habíamos tenido problemas Porque, mira, él andaba ahí con una exparencia que ya estuvo O sea, ahí le seguía ¡Oh, ya me está marcando! ¡Le voy a contestar, pandasino! A ver, a ver, contéstale, a ver, contéstale A ver, contéstale A ver, no Escuchemos, ¿no? Bueno... 104.1, Fede 104.1 104.1 Son las bromas del panda Por eso te marcaron ese ratito con la llamada desconocida Dime que le voy a llamar Dime que cuelgas, que te va a llamar el panda No, mi amor, es una broma Mi amor, es una broma Mi amor, es una broma Ya me colgó, panda No No